Saludos mis queridos amigos como todos los lunes tenemos el mensaje de los ángeles para todos nosotros para esta semana y la carta que nos ha salido como mensaje es el ángel de las buenas noticias y el mensaje que nos trae es precisamente te traigo buenas noticias que te harán saltar de la alegría esto es un gran mensaje y fíjate que son tan buenas las noticias que nos van a llegar que la alegría va a llevarnos a saltar así que vamos nosotros a conectarnos con esta energía de la alegría vamos a conectarnos con las buenas noticias y con este ángel de las buenas noticias si te interesan estas cartas donde están los mensajes de los ángeles unas cartas que yo preparé en el 2020 en la pandemia son las cartas de los ángeles sanadores las puedes conseguir en nuestra página www.houseofthehealingangels.world en confianza no fallan estas cartas así que esta semana que nos queda esperar buenas noticias hemos tenido una semana complicada así que esta va a ser una gran semana así que miren reciban un abrazo y que los ángeles les acompañen siempre muchas bendiciones